Mi canto vuela hacia el tiempo de la esperanza Hereto su vocación de mi Dios Tupán Y recorren los caminos de mi azul patria En el sonoro cordaje del maracá Es su idioma fraternal como la alborada Que para todo reparte harapéajú Como una mano la briega su rico reclama Para sembrar en los seres el morejú Donde existe incomprensión Mi canto lleva hermandad A nadie dice señor Si no está con la verdad Donde mi canto pasó Alegría brotará Es la vida su pasión Su ideal la libertad Música 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 Es un idioma fraternal como la alborada Que para todo reparte harapéajú Como una mano la briega su disco reclama Para sembrar en los seres el borejú Donde existe incomprensión mi canto lleva hermandad A nadie dice el señor si no está con la verdad Donde mi canto pasó alegría brotará Es la vida su pasión su ideal la libertad Su ideal la libertad A nadie dice el señor si no está con la verdad